Bueno gente, les vamos a presentar el unboxing de la RX 560 que me acabe ahorita de Amazon de 4GB over clopeada, aquí dice mmmm aquí queda 400W sistema 64B aquí dice con esto ya puede jugar Lola Gusto y GTA 5 vamos a abrirla a ver si nos llega a una 1030 oh es esta vaina, quien sabe pero no la quiero cagar ahhh esto huele a nuevo compadre vamos a sacarle su bolsita esta la hermosura que dice RX 560 trae su backplate cubriendo la la entrada y el abaniquito que se ve bien corriente pero pues hay un puerto DisplayPort HDMI y un DBI este no lo usa ni ni Obama lo tiene esa madre que se me hace y acá pues dice GIGABY compa para lo que quieran cualquier juego GTA 5, LOL, Call of Duty este corre tal cual pueden esta tarjeta rinde para eso y pues a un costo de unos tres mil pesos mexicanos no se donde me estén viendo pero son como unos 250 dólares para lo que sepa bueno aquí está la tarjeta nos vemos aquí pueden ver le voy a quitar la HD 7770 de un giga que no vale verga y pues vamos a proceder a quitarle los tornillos un poquito la instalación de una tarjeta de video es lo más fácil del mundo no se compliquen la vida diciendo ay es que yo ocupo un técnico es que yo ocupo pagar mil pesos para que me la pongan no mami no tiene ciencia esta madre nomás quitar los tornillos encajarla donde debe de ir y punto es todo lo que tienen que hacer aquí ya nada más le conectan la corriente externa porque esta madre chupa luz como un demonio y le va a llegar menos luz en el recibo de la casa nada más jalamos así listo esta es la otra gráfica que la voy a vender al fierro viejo yo creo no es mentira esta llena cagada esta madre pero ya limpiamos estaba peor procederemos a jugar un fierro 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 procederemos a ponerle la 1080 Ti ah mira la RX 560 esta madre va así no quiero entrar no quiero entrar no quiero entrar ahí está ahí entró y es todo ya vamos a ver si sale el Fortnite a 500 fps vamos a ver vamos a ver si esta está ahorita tiene el seguro vamos a poner los tornillos una vamos a poner un tornillo bueno dos o todo acá arriba que según vamos a ponerle este hay ahí está ya ahora está pita si se preguntan que procesador tengo tengo el i5 2400 que es de 4 núcleos que es de 4 núcleos ojalá mejor con un pinche i3 7100 esta madre no quiere agarrar ahí está ahí está listooo ahí está ahí está tengo un cagadero un cagadero listo gente ahí se mira ya cerrada el gabinete está la gráfica y esta eh la voy a vender quien esté interesado digame a tener mi whatsapp y es todo compra la plebe vamos